¿Qué es la gastronomía? Como saben, gastronomía no podía haberse realizado sin el apoyo de la Academia de Gastronomía Aragonesa, una institución que lleva más de dos décadas sentando las bases no solo de la gastronomía de esta tierra, sino que podría decirse de toda España, porque en realidad ha sido un referente para todas las academias que han venido después. Entonces, ahora vamos a proceder. Tenía que ser este escenario el que este año se utilizara para dar la entrada a dos académicos más. Voy a dar paso al secretario de la Academia, a Juan Barbacil. Os voy a pedir, por favor, que hablemos, no hablemos, para que podamos seguir con la entrega de medallas. Como decíamos, voy a dar paso al secretario de la Academia Aragonesa de Gastronomía, a Juan Barbacil, a que proceda a la entrega de estas dos nuevas medallas con estos dos nuevos miembros. Adelante, Juan. Muchas gracias, Rodelinda. Se da la feliz circunstancia. Fijaros lo que son las cosas. Aquí tengo un libro que se llama Gastromanía. Y esto me lo sopló mi buen amigo que está por ahí, Javier Fernández Piera, de Madrid, que cuando lo llamé me dice, pero tú sabes que hay un libro que se llama Gastromanía. Digo no. Dice, pues está escrito por José Manuel Vilavella en el año 1977. Entonces, llamé a Vilavella y le dije, José Manuel, hemos organizado un congreso que se llama Gastromanía. Y dice, ah, yo escribí un libro que se llamaba Gastromanía. Casi no me acuerdo ya. Pero lo cierto es que paralelamente en la Academia Aragonesa de Gastronomía nos había llegado la petición, el currículum y el deseo de José Manuel Vilavella de querer ser miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Son más de tres meses, el método son tres meses, porque tiene que pasar una serie de cosas y demás. Pero bueno, finalmente se consiguió que, por supuesto, por unanimidad, se dijera que José Manuel Vilavella perteneciera como académico correspondiente a la Academia Aragonesa de Gastronomía. Poquito tiempo después, Julia Pérez Lozano, pues, debió de ser justo después de Madrid Fusión. También nos vimos por allí, como todos los años. Y, bueno, ella lo dirá, aunque sea brevemente, pero, oye, la Academia Aragonesa, que hacéis muchas cosas y no sé qué. Y entonces manifiesta también y nos pide ser académica. Digo, pues, hombre, digo, pues, sí, yo no le podía decir nada de José Manuel, porque, en fin, mandó los papeles, mandó el currículum, lo llevamos primero a la Junta de la Academia, la Junta pasa esto, el filtro, luego llega el pleno, que son, como digo, son tres meses, y al final, en el último pleno celebrado hace 15 días, se admitió que Julia Pérez Lozano fuera también miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía. Bien. Por tanto, mejor momento que este, que no estaba previsto, ni muchísimo menos, no va a haber para hacer un poco el acto público, aunque sea muy corto y muy breve, porque lo cierto es que no lo hemos hecho nunca con ningún académico. Quiero decir, el académico se le admite, viene, se le cede la silla, y eso es todo el protocolo, porque, como digo, somos un poco aburridos para esto, y entonces no hacemos nunca nada. Pero, hombre, habiendo un libro, estando ellos aquí y demás, y estando el presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y estando el consejero, les vamos a dar una medalla, que es la medalla de la academia, que no tiene más, quiero decir, es la medalla que tenemos todos los académicos, que, por supuesto, pagamos cada uno la nuestra. Luego no la pedimos, porque hay otras academias que, cuando fallece el académico, van a su casa a pedirla, ¿vale? En nuestro caso no somos así de duros. Dicho lo cual, por favor, José Luis Oro, consejero, y Ángel Luis González, presidente de la Academia. Pues nada, José Manuel, tengo el pingorotado... ¿Primero, Julia? No, primero tú, porque tú fuiste primero. Así que tengo el pingorotado honor con la venia del presidente y con el permiso de los académicos, que ya sabéis que esto no lo hemos hecho nunca, pero bueno, hoy lo vamos a hacer. Así que... Me dijo José Manuel que estaba tomando lecciones de Jota, para bailar la Jota allí donde fuera. Creo que lo de la punta-tacón lo iba medio bien ya. A ver, yo creo que esto es un poco simbólico, ¿eh? Sí, ¿no? Lo dejamos juntos. Es simbólico, porque somos dos de... Bueno, no somos de la misma quinta, pero no somos de los... Bueno, podríamos ser pareja, pero... ¿Dónde tienes los textos? No, 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 no. Pero esto sí que... Este yo creo que sí que es un símbolo, que es un congreso de Castro Bloggers con una medalla de una academia. Pero yo creo que este ya es un paso hacia adelante. Pues muchísimas gracias a los dos, un aplauso y continuamos. Muchas gracias a la Academia, a los miembros, a los asistentes, a todos ustedes por estar aquí. Es para mí un enorme honor ser aragonés de adopción y espero dejar a la Academia de Aragonés en Asturias, donde resido, en buen lugar. Si es necesario pegar a la J, se va a llegar a la J. O sea que, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues yo solo dar las gracias a los académicos, al presidente de la Academia, porque me hace muchísima ilusión ser de esta Academia, por eso se lo dije a Juan. Porque me parece que es de las pocas Academias de España, yo soy académica de la Real Academia de Gastronomía, pero me parece que esta es de las pocas en España que hace trabajos realmente de Academia. Y entonces, por eso me hace mucha ilusión que me vayáis a hacer trabajar, así que aquí me tenéis para lo que haga falta. Muchas gracias.